... ...después de 57 años, las 37 hermandades cordobesas... ...entrarán a uno de los templos más conocidos del mundo... ...por esta nueva puerta... ...que estamos muy contentos... ...yo por ejemplo aquí llevo silla delante... ...entonces yo tengo que cerrar mi negocio... ...una nueva Semana Santa en la capital cordobesa... ...que no deja indiferente a nadie... ...¿quieren ver este reportaje? ...pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Aquí se fabrica la luz de nuestra Semana Santa. Es una de las mieles más reconocidas de Andalucía... ...y de ahí viene nuestra cera de abejas... ...se hace muy artesanal para que vaya más a la perfección. ¿Cuánto tiempo metido en este oficio? Pues poco tiempo... ...lo que pasa es que en las cofradías llevo toda la vida. Me ha cogido liando lo último... ...la verdad es que ya a estas alturas el ritmo frenético... ...y está todo terminado. Hoy de esta ferrería jerezana salen... ...las pelas, los cirios... ...para más de 200 hermandades de toda Andalucía. ¿Quieren ver cómo se fabrican? Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Cientos de personas vienen desde las 6 de la mañana... ...nada más y nada menos, no a un concierto... ...hacen cola para conseguir el llamador. Mamá, muchísimas gracias por estar ahí esperando... ...y que si no llegase por ti no lo hubiese pedido. Desde chico aguantando la cola del llamador. Sí. Este año hay quienes traen incluso un litro de leche. Hemos empezado a las 9 de la mañana... ...y en hora y media iban 1.800 litros de leche. Después de horas esperando, ahí está... ...el rostro de felicidad de muchos. Quédense con nosotros que enseguida les vamos a contar... ...cómo está siendo esta entrega del llamador... ...de la Semana Santa de Sevilla 2017... ...y lo van a ver todos... ...aquí como siempre... ...en Andalucía Directo. Ha sido impresionante... ...la madre de todas las colas... ...increíble, una cola interminable... ...no era la cola para ver en ningún partido de fútbol... ...no era un gran besa manos... ...no era ni siquiera la renombrada cola del paro, no, no... ...era la cola del llamador... ...miles y miles de personas... ...que se han levantado temprano... ...algunos a las 6 de la mañana... ...para recoger la guía de todas las guías... ...el programa de mano de la Semana Santa de Sevilla... ...que hacen nuestros compañeros de Canal Subradio... ...del programa de Semana Santa de Sevilla... ...el llamador... ...este año además... ...a cambio del llamador... ...había que entregar un litro de leche... ...¿saben ustedes cuántos litros de leche... ...se han recogido a esta hora de la tarde... ...pues se lo vamos a decir... ...dentro de un ratito... ...pero la cifra es absolutamente espectacular... ...muy buenas tardes... ...esto es Andalucía Directo para Servirles... ...programa 4770... ...comenzamos hablando de algo que nos interesa a todos... ...cláusulas de suelo... ...atentos porque hay una sentencia de hoy mismo... ...del Tribunal Supremo... ...que puede hacer cambiar mucho las cosas... ...vamos en directo hasta Málaga... ...Ana Rufián... ...queremos aclararlo todo... ...porque cuando se ha leído la noticia... ...que el Supremo le enmienda la plana al Tribunal Europeo... ...esto qué es, cómo nos va a afectar... ...vamos a tratar de aclararlo como siempre... ...con palabras que entiende a todo el mundo y en poco tiempo... ...a los letrados se lo ponemos dificilísimo... ...bueno pero ya tenemos aquí a Carlos Comidre... ...que es un experto en este tema... ...y además también le hemos tenido algunas veces... ...y él sabe que tenemos poco tiempo... ...y hay que explicarlo todo muy clarito... ...lo primero que yo he hablado con él fuera de cámara... ...¿tiene que alarmarse la gente que esté ahora mismo en un proceso... ...reclamando por cláusulas suelo... ...ante esta sentencia? En absoluto, el auto se refiere a asuntos que ya están en realidad terminados... ...entonces lo que dice esta resolución... ...es que los asuntos que estuvieran terminados... ...no se van a poder reabrir... ...quiere decir, aquellas personas... ...que ya tuvieron una sentencia firme... ...por la que a lo mejor hubieran recuperado su dinero... ...desde mayo de 2013... ...hasta que la anularan la cláusula suelo... ...no van a poder reabrir su caso para pedir desde el año 2003... ...¿vale? ...pero los que estén ahora mismo realizando su reclamación vía el decreto... ...eso no se van a ver afectados en absoluto. O incluso personas que ante una sentencia recurrieran... ...hubiesen iniciado ya ese recurso... ...tampoco estarían afectados. Efectivamente, si la sentencia no es firme... ...cuando se vea su recurso... ...ya se tendrá en cuenta la jurisprudencia... ...el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...pero entonces el número de afectados pues será realmente... ...pues los pioneros, los que es cierto que no es justo... ...que los que primero empezaran estas reclamaciones... ...ahora vean que no pueden recuperar más de lo que ya habían recuperado... ...y otra gente que empezó después... ...sí va a poder recuperar algo más... ...pero es así. Es lo que dice básicamente este auto. Sí, el auto lo que viene a decir... ...lo que hace realmente es inadmite una demanda de... ...una nueva demanda de Torremolinos precisamente... ...y nos dice que no es posible obtener la revisión... ...de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior... ...establezca una jurisprudencia que sea incontratible... ...con los argumentos que fundamentan el fallo. Quiere decir, una sentencia nueva del Tribunal de Justicia... ...de la Unión Europea no cambia lo que ya está juzgado. Correcto. Yo creo que esto queda muy clarito. Es interesante, claro. O sea, ¿no cabe decir entonces que los bancos han ganado ninguna batalla... ...o en parte sí? Bueno, en parte. Sí, lo que han evitado realmente sería una nueva avalancha de casos... ...de asuntos que ellos ya tienen cerrado, vía sentencia firme. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta también... ...cuál era la evolución de los tipos de interés. Estamos hablando de que antes de mayo de 2013... ...los tipos de interés también estaban más altos. Entonces las cláusulas suele influían menos. Entonces, yo creo que no es para alarmar... ...y si alguien realmente se plantea reclamar algo más de lo que le pagaron... ...quizá habría que estudiar la posibilidad de la responsabilidad de la administración. Pero eso es un cortijo difícil de entrar. Y un proceso largo también. Y un proceso largo, costoso y yo no dudaría de la renta. Muy bien. Ante todo, lo que hay que decir, Modesto, que las personas que estén ahora mismo... ...en ese proceso, que lo vayan a iniciar o que lo hayan iniciado recientemente... ...¿no estarían afectadas por esta sentencia? En absoluto. Perfecto. Podrían hacer su reclamación normal y no deben dejarse influir por interpretaciones... ...que pueda hacer el banco de decirles... ...no, es que ahora ya han dicho otra cosa. Diciendo, no, no ha cambiado absolutamente nada. La gente puede seguir presentando sus cartas de reclamación en el banco... ...y pedir la retroactividad desde el principio de la hipoteca. Señor letrado. Eso es lo que debe ser así y lo que le tienen que devolver. Muchísimas gracias por explicarnos tan rápidamente y con tantísima claridad. En directo desde Málaga, Ana Rufián. Presten atención, miren lo que les está pasando a algunos mayores... ...cuando van a cobrar la pensión. Vean. Desde que una vez le siguieron con la intención de robarle una vez cobrada su pensión... ...Paco no se atreve a venir solo a su banco. Viene siempre acompañado por Carmen, su mujer. A mí me han seguido. A usted le han llegado a seguir. A mí me han llegado a seguir. Están así mirándote, te miran y no va uno solo. Uno o dos. Con un vecino mío que vive aquí hace poco, me metieron la mano en el bolsillo... ...se la quitaron que entera. Ya hay tres detenidos de una misma banda que se dedicaban a robar a los mayores... ...cuando cobraban la pensión. Algunos de esos hurtos se han producido a clientes de esta sucursal bancaria. Enseguida les damos más detalles, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y hoy día de luto en Almuñécar, en Granada, donde ha muerto un niño de tres años... ...cuyo cuerpo se ha encontrado sin vida en una alberca. María José, ¿qué ha pasado? Así es, Modesto, conmoción en Almuñécar por el fallecimiento del pequeño Geray. Los hechos sucedían en la tarde de ayer. El pequeño de tres años se encontraba junto con su familia en su vivienda... ...en una zona, en las inmediaciones de una zona conocida como Río Seco. Todo apunta que se trató de un fatal accidente. El pequeño se despistó de su familia, salió solo de la vivienda... ...y se precipitó desafortunadamente a una alberca de una finca colindante. Poco pudieron hacer los servicios de búsqueda cuando encontraron al pequeño. Esta mañana se le ha realizado la autopsia para determinar las causas de la muerte... ...y mañana se oficiará el funeral. El ayuntamiento, como decías, ha decretado un día de luto oficial. Gracias María José. Y miren lo que ha ocurrido en Sevilla, donde han desarticulado... ...una banda criminal dedicada a la venta de drogas en Los Pajaritos. Nueve personas detenidas. Se han incautado más de medio kilo de cocaína, 10 kilos de hachís... ...una plantación de marihuana y tres vehículos. Los detenidos compraban partidas de droga a mediana escala... ...y luego se la vendían a pequeños narcotraficantes en un piso de esta barriada... ...que era, según la policía, un auténtico centro de reparto de drogas. Precisamente sobre esta zona vamos a hablar ahora, Fernando... ...porque la policía ha detenido al hombre que presuntamente mató el lunes... ...a una mujer de 41 años en esta barriada, ¿no? Día y medio, ¿eh? Ha sido suficiente para que la Policía Nacional detenga a este individuo... ...de 36 años, vecino de la barriada de San Jerónimo... ...como presunto autor de ese crimen... ...de una mujer de 41 años hallada muerta en su domicilio... ...entorno a las 9 y media de la mañana del pasado lunes... ...con aparentes signos de violencia según la autopsia... ...incluso hasta una decena de puñaladas con un cuchillo de cocina... ...según ha trascendido, recordemos que hay secretos de sumario... ...que poco más se sabe sobre este asunto... ...que todo apunta a que podría tratarse de un ajuste de cuentas... ...precisamente motivado por asuntos de drogas... ...y que el detenido está ahora mismo en los calabozos... ...de la comisaría de Blas Infante... ...y que próximamente va a pasar a disposición judicial. Gracias Fernando. Y en Higuera de la Sierra, en Huelva... ...ya han encontrado las manos que le arrancaron... ...a la Virgen de Lourdes... ...se la arrancaron junto a la cabeza el pasado día 31... ...tal como informamos aquí... ...el hallazgo se ha producido... ...muy cerca de donde el domingo se encontró... ...la cabeza de esta imagen... ...a escasos metros de la cueva donde estaba... ...continúa abierta la investigación... ...para localizar a los responsables de los hechos. Y ahora sí les contamos... ...lo que avanzamos hace solo un ratito... ...les vigilaban en el banco... ...les seguían hasta sus portales... ...para luego quitarles el dinero... ...diez robos, diez hurtos a mayores... ...que acababan de cobrar la pensión... ...y que han esclarecido desde la Policía Nacional... ...han detenido a tres personas. Como un vecino mío que vive aquí... ...hace poco le quitaron la pensión... ...le metieron la mano en el bolsillo... ...se la quitaron entera. Aquí a unos señores también me han quitado... ...ayer me lo dije cuando yo lo estuve comentando... ...porque eran mayores también... ...500 euros. Están así mirándote, te miran... ...y no va uno solo... ...uno o dos... ...te miran, hablan... ...pero a mí no se han acercado... ...nunca. Incluso te siguen... ...a mí me han seguido. ¿A usted le han llegado a seguir? A mí me han llegado a seguir. Lo que pasa es que me he vuelto... ...y le he hecho un poco de cara... ...no mucho, porque no se le puede hacer... ...mucha cara tampoco, pero que... ...que hay, hay, hay bastante gente. Cometían los robos en las zonas norte y oeste... ...de Málaga Capital. El grupo criminal formado por dos mujeres... ...y un hombre de nacionalidad española... ...actuaban los primeros días de cada mes. Se dirigían al banco, se apostaban frente a él... ...uno de ellos entraba, seleccionaba a su víctima... ...entre las personas mayores de edad... ...que iban solas y que sacaban la cantidad de dinero importante... ...le daba la información a una tercera persona o cuarta persona... ...que esperaban fuera de la entidad bancaria... ...y una vez que el anciano salía del banco... ...la seguían, concretamente coincidía en la entrada de sus portales... ...y allí, una vez allí, pues aprovechaban cualquier momento de despiste de la persona... ...para hurtarle la cantidad de dinero que habían sacado del banco... ...que acababan de retirar. Hasta el momento hemos esclarecido diez denuncias... ...hay tres personas detenidas y hay otras dos más... ...a las que le imputamos los hechos que hemos investigado. Algunas veces tuve una persona que está en el banco... ...y está muy bien vestido fuera de la calle... ...y ese es el que te va a dar atraco antes de cualquier maleante. La gente, hay veces que se confían, otras veces no se confían... ...y hay cuarenta tíos por aquí que están dando vueltas... ...muy bien arreglados, nadie sospecha nada... ...pero hay una criatura que ha salido y automáticamente le vengan el porrazo... ...pues lo quitan, como tiran al suelo. Por eso la policía advierte, ante la duda lo mejor es desconfiar. El primer consejo que yo les daría sería que cambiaran de itinerario si es posible. Segundo, si es posible que siempre vayan acompañados de una persona... ...de su confianza, que les acompañe. Tercero, que no guarden todo el dinero, si sacas cantidad importante de dinero... ...no lo guarden todo en un mismo sitio. Yo tendría mucho cuidado en no dejarme aconsejar... ...ni si ves a alguien que no te causa buena impresión... ...o que no conoce simplemente, que se dirige hacia ti... ...pues no dejarle que acceda. ¿Qué precauciones toma usted? Pues mira a ver cómo está cuando cojo dinero... ...es decir, hay gente detrás mía o hay personas que me causan sospechas. O sea, usted está alerta. Claro. Cuando no vengo yo con él, pues él viene solo... ...pero está siempre vigilando que no hay que nadie. Si viene acompañado al banco, mejor. Mejor, por supuesto que sí. Claro. Siempre. Yo voy y saco lo que me hace falta, 30 euros... ...pero más no. ¿Cobrar la pensión entera? Entera no. Nunca se le ocurre. Yo la pensión no la cobro de una vez. Claro. Yo por la cartilla pues saco 20 eurillos, 30 eurillos, 10 euros... ...pero nada más. ¿Eso es justo lo que hay que hacer? Claro, eso es lo que yo hago. Guardar bien el dinero antes de salir del banco... ...y cerciorarse de que nadie nos vigila. Cualquier precaución es poca para evitar ser víctima de estos hurtos. Son los vecinos de Almodóvar del Río, el Córdoba. Han cortado hoy la carretera autonómica 431 a su paso por la localidad. ¿Por qué? Porque piden a Confederación Hidrográfica que se arregle la carretera... ...que les une con Encinarejo. Protestan por el retraso de las obras de este tramo. Son 8 kilómetros en mal estado, muy transitados. En el resto de tramos de la carretera hasta la capital cordobesa... ...sí que se está actuando, pero piden que se actúe de forma urgente... ...en el resto de esta carretera. Y en Cádiz, en otra playa de Cádiz, en Barbate, una lengua de arena... ...está dificultando, como ven, la faena de los pescadores. El puerto de Barbate tiene un problema con esta arena. Forman dunas en las calles, se introducen en los barcos... ...y entierran aparejos y redes. Los pescadores se quejan de que además se mete en el agua... ...y ponen en riesgo la seguridad de los barcos... ...porque la bocana ha perdido incluso calado. Y de otro tipo de arena, hablamos a continuación. De la arena que se cuela por las tuberías y hasta los grifos... ...en estas viviendas de Vélez Málaga. La imagen lo dice todo, por estos grifos sale arena... ...en cantidades sorprendentes. Ayer vi que subía poca presión a mi casa, fui a limpiar el filtro... ...y me encontré con un tapón de arena, de arena y piedra. Mira, aquí lo puedes ver, que se ven todas las piedras y... Madre mía, pero es una barbaridad de arena, ¿no? Y piedras. Y piedras, sí, es una exageración. Viendo estas piedras tiene que obstruir alguna tubería. La limpieza del filtro dos o tres veces. ¿De la lavadora? De la lavadora. La cisterna la hemos arreglado tres veces... ...porque la arenita esa que estaba depositada en el bajo de la cisterna... ...ostruía el cierre de esa cisterna. Se quedaba abierto y el agua se salía, se salía. Los grifos, todo esto se ha cambiado, todo esto es nuevo. Claro, a simple vista la arena no se ve. No se ve. Yo dejé de beberla en cuanto ya apareció esto y bebemos agua mineral. Los problemas de esta comunidad comenzaron hace cuatro meses. La empresa que suministra el agua a Vélez Málaga ha cambiado la toma del pantano de la viñuela... ...por la del pozo del Molino de las Monjas. Y según los vecinos, la arena tiene su origen allí. Dicen que es cal, cal no es, cal no es porque se ve que es sedimento, es arena fina como si fuera la arena de la playa de Cádiz o una cosa así. El aljibe, pues, cuando se limpió el día 2 de diciembre, 1 o 2 de diciembre, se limpió con palas porque era arena de la playa completamente. Arena como la de la playa de Cádiz. ¿Y eso te lo has encontrado en los grifos de tu casa en varias ocasiones? Siempre. Cuando lleva un tiempo abierto, unas veces más, otras menos. De hecho, tienes un vídeo grabado donde se ve cómo incluso se obstruye en pocos segundos. Sí, que lo abro 30 segundos, lo limpio, lo vuelvo, lo pongo y en 30 segundos lleva un puñadito de arena, sí. ¿Y aquí en la depuradora también habéis tenido que hacer arreglos, Eduardo? Exactamente, debido a la obstrucción que han provocado, bueno, la entrada de arena, de sedimento en las tuberías de la comunidad, pues, bueno, todos los grupos de presiones, depuradoras, todo se ha visto afectado y hemos tenido que reponerlo y en algunos motores se han tenido que sustituir completamente y otros repararlo. No cal, sino arena. Yo quería preguntarle si esos depósitos que vemos en este vídeo, que los vecinos nos muestran, son normales, ¿a qué se deben? Bueno, en principio los depósitos no es que sean normales, lo que no es es arena. Entendemos que eso es cal, un poquito de cal incrustada, que puede provenir de una precipitación de un agua que es más dura de lo que son las aguas normales. Esa zona es una zona de nueva expansión, donde los diámetros de las tuberías instaladas son altos, entonces vamos a intentar abastecer parte del municipio desde esa red para que el agua transite más. Entendemos que con eso se bajará bastante lo que es la precipitación que se pueda dar del agua por su propia dureza en los grifos de los vecinos. Paralelamente hablaremos con los vecinos y veremos cuál es el problema que están teniendo concreto y cómo podemos también a ellos asesorarles para que pongan medios para paliar ese problema, como pueden ser descalcificadores o como pueden ser otra serie de aparatos que puedan reducir la dureza del agua en sus domicilios. De momento y hasta que llegue la solución, estos vecinos siguen pagando por un agua que solo les trae problemas. A pocos días del Domingo de Ramos, en Sevilla no solo se preparan para la Semana Santa, también para la Feria de Abril, y es que está a la vuelta de la esquina. Nosotros montando y viéndonos en la salida pasar. Pasando por aquí, ¿no? La Feria de Janti, estamos aquí sin parar, nosotros vamos al estado. Mi túnica la tengo ya preparada, ¿eh? O sea que tiene la túnica y el traje. Las dos cosas. Quédense que les cuento cómo Sevilla vive los preparativos, ya para la Feria de Abril también, ahora aquí, en Andalucía Directo. Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Como usted le cuento a sus nietos o a sus hijos, aquí se los leen a ellos, a los mayores y todo, para que no olviden. Venimos aquí para lo que se le olvide, para recordarlo. Y bueno, pues vamos a luchar, a intentar que la enfermedad no avance y a tener todos más calidad de vida. Pero la música les anima. Uy, sí, sí, sí. Ya lo ven, cuentos y música que utilizan asociaciones como esta para luchar contra el Alzheimer. Una historia que van a ver, como siempre, enseguida, aquí, en Andalucía Directo. Y vamos a ver por dónde va la cola del llamador. Fíjense, esto es increíble, increíble. Larguísimas colas, desde primera hora de la mañana para recoger el programa de mano más popular y demandado de la Semana Santa Hispalense. El llamador de Canal Surradio, que se está entregando hoy en la sede de la RTV, en la Isla de la Carchuja, con una novedad importante, la recogida de litros de leche para el Banco de Alimentos de Sevilla. Aportación voluntaria a cambio de esto que tengo aquí en la mar. Tengo uno, ¿eh? Tengo uno porque es muy difícil conseguirlo. Se han levantado a las seis de la mañana algunos para conseguir esta guía de nuestros compañeros de Canal Surradio. ¿Saben ustedes cuántos litros se han recogido a esta hora de la tarde? Todavía quedan, ¿eh? Diez mil litros de leche. Diez mil litros de leche para el Banco de Alimentos, gracias a la entrega del llamador de Canal Surradio. Enseguida vamos a ver el reportaje y seguiremos viendo hasta dónde llegan las colas. Pero antes le hablamos de la polémica que se ha generado hoy en el Centro Histórico de Córdoba a cuenta de una Semana Santa que va a ser histórica, porque por primera vez en más de 50 años la carrera oficial de la Semana Santa Cordobesa va a pasar por la Mezquita Catedral. Esto es muy importante, pero es que además va a suponer una puesta en marcha de un plan de seguridad histórico, porque España en estos momentos está bajo una alerta antiterrorista importante que tiene a todas las fuerzas de seguridad pues organizadas en torno a esto. De todo esto vamos a hablarle desde Córdoba. Por esta Puerta del Perdón van a entrar las 37 hermandades que forman parte de la Semana Santa de Córdoba. Bajarán por esta rampa que se ha habilitado especialmente, pasarán por todo aquel pasillo y entrarán por esta puerta que es la que se ha abierto. La gente de Córdoba, ¿qué opina de la nueva carrera oficial? Pues que estamos muy contentos, muy contentos. Y yo que soy del Campo La Verdad de San Lorenzo, más contenta todavía me siento. Hasta que no pase la primera Semana Santa aquí, pues no sabremos cómo ha pasado. Lo mismo sale bien y lo mismo sale mal. ¿Te gusta a medias este cambio? Sí, la ubicación está bien, porque en el centro histórico lo malo ha llegado al centro histórico. Después de 57 años, las 37 hermandades cordobesas entrarán a uno de los templos más conocidos del mundo por esta nueva puerta. Efectivamente, sí es verdad que, como te he dicho, como recorridos parciales sí han entrado muchas hermandades. Aquí lo que ha primado, evidentemente, es la seguridad del edificio y la seguridad de las personas que van a estar aquí. Ya ha sido calificado como el reto más importante de la ciudad en 23 años y quizá también uno de los más costosos. Nos va a costar exactamente igual que nos viene costando años anteriores. Es mucho más complicada, mucho más compleja. La carrera oficial tiene el doble de metros lineales que tenía la anterior. Es un capítulo importante. Yo creo que nos vamos mucho más allá de los 700.000 euros. Probablemente nunca ha habido una carrera oficial tan atendida desde el punto de vista de seguridad como va a estar esta. Un plan de seguridad con 500 agentes y vigilantes cada día. Gran parte del perímetro de la mezquita catedral y del muro que rodea el patio de los naranjos se verá rodeado de vallas. En todo este trozo se van a colocar lo que es la acera, la parte de acerado, se van a colocar una fila de sillas. Aquí tenemos el negocio, ¿con lo cual? El negocio este no podrán acceder para poder entrar el turista normal, que a esa hora ya por las tardes se van a tener que ir. Prácticamente todos los comercios que rodean este monumento, la mezquita catedral, han decidido que cerrarán sus puertas por la tarde durante toda la semana que viene porque dicen que vender, vender, van a vender. Muy poco. Nos va a perjudicar bastante porque yo, por ejemplo, aquí llevo silla delante, entonces yo tengo que cerrar mi negocio. Estamos un poco a expectativas de que lo que pase. Creemos que masificar mucho el barrio puede ser perjudicial, creemos, pero si está con un control, con un orden, un seguimiento bien de tanto que yo creo que tanto el sistema de seguridad nacional como el policía en la local van a ser un seguimiento bueno, creo que va a estar seguro el barrio. La idea es cerrar o no sé si aprovecharé para vender agua. Estamos en un tipo de alerta 4 y ahí hay una vigilancia especial. En este momento que tengamos Semana Santa, con la aglomeración de personal que vamos a tener allí, se va a triplicar o a cuadriplicar la protección en cuanto al tema de seguridad. Policía Nacional tiene que hacer un número de efectivos importante y por nuestra parte también vamos a tener prácticamente 200 efectivos la primera parte de Semana Santa, de domingo a miércoles y de jueves a domingo de resurrección otros 200. Una nueva Semana Santa que ha levantado mucha expectación y en la que se velará sobre todo por la seguridad y el bienestar de quienes de una manera u otra están relacionados con ella. Semana Santa histórica, la de Córdoba, por muchos aspectos y también histórico. Lo que a continuación nos enseña Fernando García Aldón tiene que ver con la Semana Santa, pero esto que veo Fernando no sé que tiene que ver con la Semana Santa. Bueno, te lo voy a explicar. Es el dedo, el dedo de Teresa, de una joven de olivares, que está deformado, ladeado, atención, de rizar las colas que tienen que hacer para salir en estación de penitencia a la hermandad de la Soledad el próximo Viernes Santo. Es la única hermandad, atención, mucha atención, es la única hermandad en la provincia de Sevilla y en la capital que procesiona con este tipo de colas, con la cola rizada, que ahora vamos a explicar en qué consiste, pero para que te hagas una idea, aquí tengo a Antonio, que viene de modelo, tiene un añito nada más, le vamos a dar la vuelta para que vean cómo queda esa cola rizada, que es una auténtica preciosidad, ¿verdad? Ahora le vamos a explicar cómo se hace, pero fíjate lo duro que es para quienes se encargan de doblarla y de plancharla. ¿Esa cola se despliega también, Fernando? Eso es lo que vamos a explicar dentro de un momento porque les vamos a decir exactamente cuando los názares nos de esta hermandad sueltan la cola y desde luego se produce una de las imágenes más impresionantes de la estación de penitencia de esta hermandad. Una imagen singular, cargada de historia, de la que vamos a hablar a continuación aquí en Andalucía Directo. Pero antes vamos a ver lo que han conseguido unos jóvenes gaditanos merced a la Semana Santa, porque han emprendido y han montado un negocio que tiene que ver exactamente con esto. Más de 200 hermandades tienen luz gracias a ellos. A las puertas de la Semana Santa, en esta acelería de Jerez, se trabaja a destajo para surtir de cirios y velas a todas esas cofradías de nuestra tierra. El ritmo es frenético. Una empresa familiar que comenzó hace seis años por la iniciativa de estos dos jóvenes cofrades y que hoy emplea a diez personas en temporada alta. Aquí comienza a fabricarse la vela. Digo, aquí es donde vamos cortando los pabilos según a la medida que tengamos que hacer la vela de gorda, pues lleva un tipo de pabilo, lleva otro, según si es cera de curto, según si es cera de nazareno. Y aquí le ponemos la medida y cortamos la cantidad de pabilo que haga falta. Muchas vueltas de hilo, te veo dándole aquí. Sí, bastante. Es que solemos colgar unos paraguas de 200, 100, 200, 100, 200. Y ahora ya cortamos aquí, anudamos y tenemos listo el paraguas de cirio para colgarlo. Antonio, aquí está la cera, aquí está el secreto. Pues sí, este es nuestro secreto. En la materia prima, ¿esta cera de dónde viene? Pues esta cera viene del rancho cortesano, del Museo de la Miel y las abejas. Y es una de las mieles más reconocidas de Andalucía y de ahí viene nuestra cera de abejas. Queme lo que queme, pues va a echar humo. Lo que pasa es que el humo de la cera de abejas es mucho menos nocivo que el humo de una parafina. Aquí la cera tiene que estar a una temperatura determinada, si no... Exactamente. Esto es una temperatura ideal para que la cera pegue y no derrita. A medida que se le van dando baño, con esta temperatura lo que hace es ir engordando. Si subiéramos la temperatura, lo que me haría es derretirme la vela que estoy haciendo. Entonces esto está a una temperatura ideal para que pegue, para que la cera engorde. ¿Qué te llevó, Antonio, a abrir hace seis años esta cerería que hoy se ha convertido en una referencia para muchas hermandades, no solo de Jerez, sino de toda Andalucía? Fue por vocación, porque creo que teníamos un proyecto bonito. ¿Y oía cuánta gente dais trabajo? Nosotros producimos desde después de verano hasta Semana Santa, es donde tenemos una producción mucho más alta. Pero ahora mismo somos aquí doce personas. Yo le estoy dando ya el último calibre. Ya este sirio está acabado, se hace muy artesanal para que vaya más a la perfección. El secreto está en la paciencia y mucho el que es cofrade le pone más empeño todavía. Tú lo eres, ¿no? Yo sí, yo soy costalero y soy muy cofrade. Ahora llega el momento de cortarlo al tamaño indicado, ¿no? Digo, los sirios que va sacando Manuel y Antonio, los vamos cortando a la medida que nos pida cada hermandad. ¿Y estos van a acabar midiendo? Un metro cuarenta. ¿Esto lo estamos tintando con un color tiniebla? El color tiniebla. Esto depende también del color que cada cofradía tenga estipulado. Otros se bañan en negro, en morado, en verde. ¿Cuánto tiempo ha metido en este oficio? Pues poco tiempo. Lo que pasa es que en las cofradías llevo toda la vida. Eso hace mucho, ¿no? La verdad que creo que sí. Yo soy mayor domo de mi cofradía. Hace ya casi catorce años. Ahora en concreto, si me acompaña, vamos a empaquetar estos ciriales que son para el prendimiento de Cádiz. ¿Ya paró a pocos días de la Semana Santa todavía liándonos? Pues mira, me has cogido liando lo último. La verdad es que ya a estas alturas el ritmo frenético y está todo terminado. Castillo de Lebrija, Cautivo de Sanlúcar, El Cristo del Amor. Antonio, veo que hay muchas hermandades para las que trabajáis. Sí, sí, sí. No te podría decir todas. Me encantaría poderlas decir todas. O sea, son 229 hermandades. Ellos van ahora mismo para repartir para Lebrija, para el Castillo de Lebrija, una hermandad muy importante a la que también le están muy agradecidos. Y pues sin parar. Sin parar ya lo que queda son muy pocos días y esto tiene que salir todo. Y cada año creciendo, ¿hay futuro en este evento? Pues sí. Y todo mientras que no se apague la luz de nuestra Semana Santa. Desde Jerez de la Frontera, en directo, vamos a Olivares, Sevilla. Vamos a explicar cómo se hace esta mata arrugada. Mira cómo suena, mira. Mira cómo suena, mira. Escucha, escucha, Modesto. Mira cómo suena. Esto está duro. Esto está duro del armidón que se le hace. Se moja primero un armidón, se tiende al sol, después se riza. Y hay un momento en el recorrido, concretamente en la plaza de España de Olivares, donde se sueltan los nazarenos de esta hermandad, de la hermandad de la Soledad, se sueltan la cola. Fíjense cómo queda. Y así, ¿cuánto trayecto, hermana mayor? Se le da la vuelta completa a la plaza. Entra por la calle Constitución y sale por doña Inés de Guzmán. ¿Pero esto de dónde viene? A ver, porque... Parece una cola de novia. La única hermandad, la soledad de Olivares, que lo lleva, de algún sitio tiene que venir. Esto, ahora mismo, es la única hermandad. Pero antes había más hermandades que lo hacían. En Albaida del Aljarafe, hasta hace unos 35 años, se hacía. Incluso en Sevilla, cuando pasó la hermandad del Sol, también dijeron que lo iban a hacer, pero no lo llegaron a hacer. Hay distintos tamaños de colas. No hay nada estipulado. Estamos viendo, Fernando, cómo queda en Semana Santa. Estamos viendo instantáneas del momento del cortejo procesional. Claro, tienen que tener cuidado cuando procesionan, en este caso, ya con la cola suelta. ¿Cómo se denomina exactamente esta cola, hermana mayor? No, esto es simplemente la cola de la túnica de Nazareno. No tiene ningún nombre especial. Se le llama a la técnica rizado. Rizado de cola. ¿Y qué es eso de la vuelta del caracol? La vuelta del caracol no es nada más que darle la vuelta completa a la plaza. Antes se hacía al final de la cofradía, pero como se incrementó mucho el número de hermanos nazarenos, pues ya desde hace unos veintitantos años se hace en la mitad. Y es curioso porque tienen que ayudar, Modesto, tienen que ayudar a las mujeres del pueblo, a los nazarenos, por cierto, también salen mujeres nazarenas de hace quince años aproximadamente en esta hermandad. Tienen que ayudar a soltar la cola. Una diez o doce, señora, la vemos echando túnica y otras diez o doce, la vemos recogiendo las túnicas. Cuando llega el principio de la plaza y al final de la plaza. Bueno, y antes contábamos, Modesto, que efectivamente esto es algo muy duro. Hay familias que se dedican profesionalmente a planchar este tipo de túnica, a rizarlas como Teresa y su hija. Hemos enseñado hace un momentito cómo está el dedo de Teresa de doblar tanto, pero yo no sé si es más duro después limpiar este tipo de cola después de recorrer la plaza. Se usa en la lavadora y sale como nueva. Estupenda. Estupenda, hasta el año que viene. ¿Cuánto tiempo le dedican a rizar y a planchar este tipo de cola? Bueno, pues según las que haya, pero día y noche. Antes me ha dicho, Teresa, que usted empezó a planchar con ocho años aproximadamente. Sí, como un juego. Como un juego, pero ¿a usted quién le enseñó? A mí me enseñó una señora de aquí de Olivares, que se llamaba Alegría la de Vitano, que tenía más de ochenta años. ¿Más de ochenta años? Y me enseñó. Pero es imposible saber desde cuándo se lleva así la cola. No, exactamente no se sabe. Aquí se ha conocido siempre. Por eso no hay una fecha que se puede decir a partir de este año se empezó a hacer. Los más viejos de aquí del pueblo lo han conocido siempre. Bueno, vamos a saber, con la ayuda de Teresa, exactamente, punto por punto, esquemáticamente, cuál es el proceso para elaborar la cola. Pues primero se va doblando la cola. La cola es ancha, como sabéis. Primero hay que almidonarla. Bueno, efectivamente. Primero se almidona, una vez que está seca, se va planchando y se va doblando hasta coger un ancho… Esto está muy duro. Muy duro. Así que están los dedos. Así que están los dedos. ¿Qué le había salido a usted, Teresa, que no me he enterado antes? Salió bojiga. ¿Vojiga? ¿Cómo? Las ampollas, vamos. Claro, las bojigas son las ampollas. Oye, una cosa. ¿Y cada uno plancha la suya? No, no todo el mundo sabe hacerlo. Cada uno no plancha la suya. Es difícil. No, hay… Habemos personas aquí en el pueblo, que somos de la hermandad casi todas, que nos dedicamos pues a rizarlas. Son rizadoras. La verdad es que es duro. Sería rizadora, ¿no? Más o menos el… Sí, más o menos. Esto se trata de coger vacaciones en el trabajo para dedicarse a esto. Yo doy fe, eh, que cuando hemos cogido la cola, señoras y señores, esto es como coger un palo, eh, hermana mayor. Esperemos que el Viernes Santo haga un día espléndido y la hermandad de la soledad, nuestro padre Jesús Nazareno, estén en las calles Olivares, en la plaza de España, con estas colas tan preciosas como la que lleva Antonio. ¡Antoñito! ¡Qué barbaridad! Lo bien criado que está Antonio, que tiene solo un año. ¡Qué guapo el tío, eh! Pesa 13 kilos ya. ¡Qué guapo! No está contenta la abuela ni nada, eh. Y la abuela se la cayó la baba y ahora… Y la va a recoger con la bata. Oye, Fernando, te iba a preguntar una cosa, porque vaya la que se ha liado hoy con la cola del llamador. ¿Eh? Antes decíamos con la entrega del llamador. No, ahora hay que decir con la cola del llamador. Cuéntamelo, cuéntamelo antes de dar paso al reportaje. Efectivamente. Hablando de cola, pues eso, hemos llegado y no podíamos imaginar que recorría tantísimos metros esa cola para recoger el llamador de papel, para coger esa guía indispensable de la Semana Santa de Sevilla. Mira, Modesto, hay incluso quienes sin poder disfrutar la próxima Semana Santa, porque están fuera trabajando en Inglaterra, muchos estudiantes, etc., o personas impedidas que saben que no van a salir a la calle a ver sus cofradías, necesitan tenerlo porque así sienten la Semana Santa más cerca. Que además este año con algo muy especial, voluntariamente, eso sí, se les pedía a los cofrades que aportaran un litro de leche por esa recogida del llamador de papel. Y bueno, te puedes imaginar, hemos encontrado todo tipo de historias, ¿eh? Yo quería responder una pregunta, y era por qué después de 28 años con el llamador a la gente le hace tan feliz tener ese documento. Y también lo hemos preguntado y nos han explicado por qué, vean, a verlo. Estas dos personas que están viendo, repartiendo el llamador, están ahora mismo entre las más influyentes de Sevilla, sin duda. ¿Qué os dicen cuando llegan aquí? Dame uno más. Dame uno más, él le ha preguntado hoy. Dame uno más, ¿no? Puede cuatro, por favor. Es que estaba Mare Malitaín. Hay quienes dan dos vueltas a la cola para recoger... ¿Y seis vueltas? Desde las seis de la mañana hay gente haciendo cola. Aprieta ahí, aprieta ahí. Rafa, somos de Andalucía Directo, de Canal Sur. Está aquí tu madre al principio de la cola para recogerte el llamador. Tú no estás en Inglaterra. En Inglaterra, lleva desde octubre. ¿Por qué? Para mejorar el swingle. Está trabajando y se ha ido para mejorar el swingle. Estamos ahora mismo cogiendo el llamador para Rafa. Ahí está. Ya lo tiene aquí, ya lo tiene aquí. Rafa. Mamá, muchísimas gracias por estar ahí esperando y que si no llegase por ti no lo hubiese pedido, mamá. Desde chico aguantando la cola del llamador. Sí. ¿Qué tiempo tiene? Pues tiene cinco meses. Las hermanas de Jesús de Largaba. Ah, qué bueno. Nuestro padre es un nazareno. Qué bueno. Y viene a recoger su primer llamador. Atención. Hay que darle dos por la niña, eh. Por la niña hay que darle otros dos, eh. Gracias. Dos llamadores para el padre, dos llamadores para la niña y el abuelo con la baba caída. Este año hay quienes traen incluso un litro de leche. Es una manera simbólica de colaborar también. Que sea solitario. Hemos empezado a las nueve de la mañana y en una hora y media iban 1800 litros de leche. Y por otro lado, el que se le ha olvidado en su casa el litrito de leche, con un euro que nos aporte, nosotros conseguimos dos litros de leche. Todos estos cofrades que están colaborando con el banco de alimentos, en este caso, con este litro de leche, ¿pero por qué un litro de leche? La leche es un alimento muy, muy necesario en todas las familias. Los amigos, las familias que nos hacen encargos y saben que estamos aquí, saben que vamos a venir, para que le cojamos pa' ellos, que no pueden venir, están trabajando. ¿Cuántas vueltas dais? Por lo menos tres o cuatro, ¿verdad? ¿Y en su caso viene a recoger el llamador para? Pues para un vecino que está impedido y bueno, a pesar de que él no puede vivirla como nosotros, desgraciadamente la acerco un poco la Semana Santa, aunque sea de esta forma. A ver si Fran López de Paz, como máximo responsable del llamador, me puede explicar por qué la entrega del llamador de papel hace tan feliz a la gente. Eso muchas veces me lo he preguntado yo y ¿sabes la conclusión que he sacado? Que hay un vínculo emocional, no puede ser de otra manera. Mira, esta es la vigésimo octava ocasión que entregamos el llamador. Así que imagínate, un tío de 28 años o una mujer de 28 años, pues desde que era chica, pues ha tenido su llamador de papel en la mano. Su abuela a lo mejor ha venido a recogerlo aquí. Es curioso la cantidad de abuelos que vienen a recoger los llamadores para sus nietos. Carmen, enséñale el llamador este señor, enséñaselo hija, enséñaselo, pero enséñaselo, cógelo con la manita y se lo enseña. Bueno, no sé quién está más contenta con el llamador, si la nieta o la abuela. Yo creo que la abuela. Ahora tiene usted que usar el llamador no solo para irse a ver alguna hermandad en la calle, sino también para llevar a la nieta. Hombre, claro, por supuesto. O a las nietas. A las nietas, estas niñas están guapas como no voy yo a lucirlas por ahí, ¿sabes? ¿Va a recoger sus dos primeros llamadores? Sí. Pues felicidades. Igualmente. Buena Semana Santa. Igualmente. Gracias. Andalucía Directo, a partir del Domingo de Ramos, a las cuatro y media de la tarde. Ole. No se olvide, ¿eh? Apúntelo ahí. El llamador de Canal Sur Radio, la radio de la Semana Santa de Andalucía, ahora en la televisión de la Semana Santa de Andalucía, de la que vamos a hablar aquí en Canal Sur Televisión, en Andalucía Directo, a partir del próximo domingo, a las cuatro y media de la tarde, y hasta el Viernes Santo recorreremos toda Andalucía cada tarde con todos ustedes. Y antes de que llegue la Semana Santa, en Cuaresma disfrutamos de las recetas tradicionales de la cocina de Cuaresma. A mí me encantan, Carmen Ramos, los hornazos. ¿Verdad que sí? Los. Porque tenemos que coger fuerzas, porque esperan días de mucho trabajo, de mucho trasiego en la calle, y aquí en Priego de Córdoba, se está esperando ya como agua de mayo que el Nazareno, su Nazareno, pase por esas calles de Priego, es el rey de Priego de Córdoba, una población de 24.000 habitantes, que precisamente el Viernes Santo, ¿qué ocurrirá con estos hornazos? A ver, que me entero yo, ¿qué va a pasar con estos hornazos? Pues que se sube el Calvario. Todo el mundo sube el Calvario. Todo el mundo sube el Calvario. Grandes y pequeños. ¿Y qué llevan en la mano? El hornazo. ¿Y qué pasa con ese hornazo cuando el Nazareno mira a toda esa esplanada de gente? Pues que lo bendice y todos nos comemos el hornazo. ¿Y cómo se bendice? Porque es muy curioso. Echando la bendición. ¿Y la gente? ¿Y la gente con el hornazo? A ver, ¿cómo? Mira, 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 Carmen. Con el hornazo y los palillos, también van palillos allí, que ahora lo haremos. Carmen, que es granadina. Y las habas frescas. Y las habas también. Carmen, que es granadina, pero se ha criado ya casi, casi en Priego. No, yo ya me vine... Llevo ya aquí ya cuarenta y dos años. Cuarenta y pico años, pues nada. Cuarenta y dos años. Una masa que no ha variado su composición. Lleva harina, agua, sal, huevo, huevo también y aceite. No, espérate. A ver, Carmen, explícamelo para acá. Lleváis toda la tarde charlando y ahora no sabéis decirme los ingredientes. Es que... Mira, sal, aceite, agua y harina. Y ya está. Huevo y cariño. Y mucho cariño, mucho cariño. Y mucho cariño. Esto se ha hecho siempre en las casas también, ¿verdad? Sí, hay gente que se la hace en sus casas y hay gente, pues, que lo encarga, pero con tiempo, ¿eh? Estamos ahora en el obrador... De la flor de mayo. Aquí se hacen los turrolates, qué buenos, qué rico. Aquí. Y los pasteles, repostería, dulce de Navidad... Todo. Todo. No os dejáis una por atrás, ¿eh? No os dejáis una. Bueno, a ver, aquí ves cómo se le está dando la forma de la gallina. Yo pregunto, ¿solo son gallinas? No. Hay algunas sorpresas que te voy a enseñar al final. Pero fundamentalmente es la gallina lo que triunfa. Sí, fundamentalmente es la gallina. La gallina con su cresta, con sus ojitos negros. Aquí lo tenemos en crudo, la masa en crudo, y la vamos a llevar... Esto a los niños les tiene que encantar, ¿verdad, Carmen? Claro, los niños pequeños, fíjate, en vez del huevo normal, que es el que llevan estos más grandes, llevan huevo de codorniz, Rafa. Huevo de codorniz para... Más chiquitín, ¿no? Para los pequeñillos. Pero vamos a sacar algo, ¿qué pasa, Carmen? ¿Tienes algún problema? No, que voy a sacar listo ya que... Ese ya está hecho, ¿verdad? Vale, pues lo vamos sacando. ¿Cuántos se pueden elaborar al cabo de los días aquí? Pues unos ocho mil. ¿Ocho mil o más? Porque con una población de veinticinco mil. De veinticinco mil. Aldeas y todo incluido. Sí. Un abrazo muy grande para todos esos priegenses. Priegenses de emigrantes. Que van a venir aquí dentro de nada. Que van a venir en estos días. Ah, sí. Que van a estar aquí dentro de muy... Claro. Un saludo para todos los que nos están viendo. Un saludo. Un saludo para todos los que nos venden de fuera que regresan en esta Semana Santa a sus pueblos de origen en Andalucía. Aquí lo que estamos haciendo, ¿qué, Rafa? Aquí estamos haciendo el ornaso, pero no es el típico de gallinita. Esta no es la gallina. Bueno, Modesto tiene el suyo ahí guardado, que se lo voy a enseñar ahora, ¿eh? Se le parece muchísimo, ¿eh? Hombre, es que se le parece un montón. Real, ¿eh? Aquí lo que están haciendo es ponerle otra forma, ¿verdad? Ah, cerditos. Estos son cerditos. Y hay cerditos, hay... Cerditos. Erisos. Erisos. Serpientes, gatos. Me encanta el aceite. Me encanta. A ver, a ver, ¿qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Serpientes. Y no, la otra palabra, ¿cómo era? Gatos. Los gatos. Los gatos. Me encanta, me encanta el aceite. Bueno, ten en cuenta que el Priego de Córdoba también está muy cerca. De Granada y de Jaén. Estáis ahí en la cruz de Jaén. Estamos en el cruce. No se sabe muy bien a dónde perteneceis. Bueno, y aquí el repertorio final. Espérate, por favor, que voy a coger... A ver dónde estaba el de Modesto. Se me ha perdido. Bueno, este me encanta para Modesto. Mira, este me lo voy a quedar yo. ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Ay, qué bonito! Ese no será el que se parece a mí, ¿no? Este lo haces un poquito. Tito. Se parece un poquito a ti. Tiene tu cara, ¿verdad? Mandámelo, mandámelo. Oye, Carmen, quiero verte, quiero verte. ¿Qué? Escúchame. Bueno, decirte que me encanta que les dejo un beso a todos los vecinos de Priego, a cuya localidad le tengo una verdadera devoción. Te sienta muy bien el tocado, ¿eh? Quiero decirte. El pañuelito, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿sabes una cosa? Que vamos a seguir ahora con dulces. Vamos a ir a Cullarvega, donde han hecho roscos y pestiños, por un motivo muy especial. Sí. Y te digo una cosa, ¿el viernes sabes a dónde vamos a ir? ¿Dónde? El viernes vamos a ir a Ubrique, a hacer gañotes, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Yo los he probado. Me han dicho que te invitan a Ubrique a comer gañote cuando tú quieras. ¿Sí? Sí, me lo han dicho que te lo traslade, así que yo te lo estoy diciendo ya directamente. ¿De acuerdo? Tengo una agenda muy apretada, tú sabes, pero lo intentaré. Las cosas de la reportera. Mientras tanto, cómete estos pestiños. ¿Cuánto trabajo veo aquí? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues mira, estamos elaborando pestiños y roscos. Con estas pestiñas muy especiales y necesitamos mucho, así que tenemos que ir a por más masa para seguir haciendo. Tari, que me dicen que la masa del pestiño la necesitan ya, ¿cómo va eso? Esto ya está acabado, ahora mismo la voy a apagar, que ya la vamos a sacar. Y esto la hemos elaborado con harina, lleva la mitad de aceite, la mitad de vino y mata la uva. Tari, que me llevo ya la masa, que están reclamando ya para hacer más pestiños. María José, ponte aquí a hacer las bolas. Que vamos tarde. Que vamos tarde, ¿sí? ¿Dónde la pongo? Aquí. Pero haces así. ¿Cuál es el tamaño de los pestiños? Mira, la bola. Mira, que es esta. Hace así. Y cuando ya he hecho las bolas, te pones aquí y haces así. Y pasa de nuevo. ¿Tari, así? Sí, sí. Pero más largo, así. También que hay que dejar la masa un poco, tiempo, para que repose y salen mejor. Muchísimos voluntarios para hacer estos pestiños. Pues sí, la verdad es que se vuelca todo el pueblo con nosotros, porque es para un fin recaudatorio, para ayudar a la gente del pueblo, que pasan momentos malos. Además, necesidades muy básicas, como por ejemplo pagar el recibo de la luz. Sí, luz, agua, medicamentos, material escolar, bueno, todo lo que puedes imaginar de diario en la casa, pues todo. ¿Tú es la primera vez que haces pestiños? Sí, la primera. A ver si te has quedado cómo se hacen. Cuéntame el proceso. Pues una vez que me traen la masa a la compañera, hacemos bolicas y luego los tiramos y los echamos a la sartel. Mira. Mira, María José, que ya está hecha la masa de roscos y vamos allí para empezar a hacer roscos, ¿vale? ¿Te vienes con nosotros? Venga, vamos. Y esta es la zona de los rosquillos, aquí también es un no parar. Yo no sé cuántos rosquillos has sacado tú hoy. Muchísimos, que hemos hecho tres o cuatro masas. Ten cuidado que se te quema, tú sigue mirando los rosquillos. Mucho, mucho, mucho. Y es que una Semana Santa haciendo rosquillos no es lo mismo, ¿verdad? Hombre, sin rosquillos y pestiños y galletas aquí, eso no puede ser. ¿A ti te han dejado solita haciendo galletas? Aquí solita me pongo así porque yo sola mejor lo hago porque... ¿No te entretiene nadie? Nadie, me entretiene y ellas como tienen que hacer mucho rosco y pestiños pues lo hacen ellas y esto lo hago yo. Tú confiésame un secreto, ¿cuántas te comes mientras las estás haciendo? No, ninguna. ¿Ninguna? Nada. Esto es para carita y hay que sacar con si más dinero mejor. ¡Más pestiños! A ver, corazones. A ti te ha tocado el momento, ¡más dulce! Efectivamente. Este es el proceso, ya cerramos la cadena. Es endulzar, bueno primero se mojan, se dejan un poquito y luego se endulzan y se envasan. ¿Pero aquí qué es lo que se hace cuando llega una caja con rosco bonito? ¡Olé! 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 Pero cuando no sale hay que decir ¡Ey! ¡Por favor, miremos, no! Estas bandejas son de los bonitos. Fíjate, a ver qué se le puede pedir a esta bandeja. Que con uno se merienda de más, ¿eh? Que con uno de más. Una buena merienda con estos dulces solidarios. Familia, ya tenemos el Viernes Santo ahí, en la huerta de la esquina. Y vamos a preparar recetas típicas de Semana Santa, pero recetas dulces. Vamos a hacer unos papajotes y una garrapiñada. ¡Cuidado, eh! Papajote es una receta muy típica, que de esas que se hace pero no se termina de... No todo el mundo la conoce, pues hoy la vamos a hacer súper fácil y riquísima. Un dulce típico de Semana Santa. Y por el otro lado, vamos a hacer una receta que nos habéis pedido muchas veces. Almendras garrapiñadas. Facilísimas, sencillas. Dos postres, dos recetas, dos dulces, que vamos a disfrutar esta tarde en Cometelo. Así que ya sabéis, no faltéis, que hoy promete una tarde muy dulce. Y te prometo ahora arte y compás, en directo desde Jerez de la Frontera. ¡Papá! ¡Vamos! El que no te quiera, várame. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el que no te quiera, várame. ¡Vamos! 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 Quecate, grande. Que siga, que siga la fiesta porque yo quiero pedirte, todo esto, que te fijes la cara de nuestro protagonista. Yo imagino que te acojarás de él, ¿no? Lo viste casi por última vez hace tres años Era muy chiquitito, ha crecido tela, ¿eh? Claro, fíjate que lo conocíamos como Juanito, el bebé bulería Y hoy de bebé ya tiene poco ¿Eda? ¡Qué harto! Bueno, yo quiero hablar con el protagonista De bebé bulería nada ya, ¿eh? Efectivamente, lo conocíamos como el bebé bulería Pero hoy tú me habías dicho Juanito, tú le querías decir algo a Modesto, ¿no? ¿Qué edad tiene tú ya? Cinco años Cinco años tiene ya, Modesto Cinco años Y tú sigues bailando, vamos, mejor todavía, ¿no? Bueno ¿Cómo que bueno? Qué arte Tú eres un artista, ¿no? Oh, qué arte Bueno, está aquí con toda la familia, ¿eh? Modesto, él está disfrutando de su bulería Y además yo voy a pedir que sigáis Que sigáis con esta fiesta flamenca Y que te fijes en un detalle, Modesto Mira lo que está haciendo Alba, su madre Alba, ¿qué estás haciendo tú? Grabándolo Grabando al niño, ¿no? Que no es la primera vez Porque además los vídeos del niño se han hecho virales Sí, sí, por todos lados ¿Manta gente lo habrá visto? Un montón Un montón, un montón Vale ¿Y tú por qué lo estás grabando? Para el concurso, ¿no? Para el concurso de la banda Para el concurso de la banda, Modesto Pero hazme caso Alba, dale la vuelta al Alba Porque hay que grabar Vale Mira Modesto, déjame que te cuente Mientras seguimos disfrutando de este baile De este compás flamenco que tenemos Que este es un concurso que pone en marcha la banda ¿Y en qué consiste? Pues en hacer lo que está haciendo Juanito Disfruta en familia Tenemos que ver a los tíos Tenemos que ver a los padres A papá, mamá Al primo A quien sea Y tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer Juanito lo que mejor sabe hacer es bailar Bueno, pues que papá o mamá nos graben bailando Con el móvil Con la tablet En un vídeo que no dure más de un minuto Haciendo lo que mejor sabemos hacer en familia Y luego lo enviamos por internet a lavanda.es ¿Eh? Y todo el mundo nos verá haciendo esto ¿Y qué te he prometido yo si tu vídeo es el más votado en internet? ¿Que te regalo qué? ¿En verano? ¡Oh! Unas vacaciones, ¿no? Yo le he prometido a Juan, o no es verdad Unas vacaciones si tu vídeo es el más votado ¿A que sí? Claro Le he dicho porque su cumpleaños, por cierto, es el 10 de junio ¿Que cumples cuánto ya? Seis Seis años ya, claro Bueno, pues él, si su vídeo es el más votado modesto Podrá llevarse una semana entera con su papá y con su mamá Y con su hermano, con Antonio, que tiene ahora dos añitos Una semana entera, con todo incluido En el Hotel Barceló Punta Hombría ¿Qué te parece? Unas vacaciones espléndidas O sea, que si mando un vídeo, concurso, para una semana de vacaciones con los gastos pagados Eso es Tienen que grabarte con el móvil, ¿eh? Haciendo cosas en familia, porque tú ¿con quién sueles bailar? ¿Con quién? Con mi hermano ¿Con tu hermano baila? ¿Cómo baila tu hermano, por cierto? Bueno ¿Bueno? Regular Bueno Bueno, pero aquí tienes son también Algunas de tus primas, creo, ¿no? Sí Hombre, aquí todos bailáis Y aquí toda la familia tiene arte, ¿no? Pues que yo te vea, Juanito Venga, márcate otro baile Yo te vea Hasta el 15 de mayo Tenemos para grabar con ese vídeo Eso es Que graben un vídeo Papá haciendo algo con el peque O mamá haciendo algo con el peque de la casa Y lo mandamos a lavanda.es Subimos el vídeo Y cualquiera puede votar El vídeo más votado Se va a llevar eso Una semana Con todos los gastos pagados En el Hotel Barceló Punta Hombría En Punta Hombría En Huelva, Modesto Está muy bien, ¿no? Pues nos queda clarísimo, ¿eh? Desde luego El vídeo que manda la familia Del que ya no es Bebé Bulería Seguro que tiene muchas posibilidades A ver quién gana Dale un besazo a este máquina Es que me encanta El tío, qué cara tiene Dale un beso, Modesto Dale un beso, Modesto Un beso, guapo Ay, ay, ay Adiós ¡Votadme! Bueno, dentro de un ratito Les vamos a contar Lo que supone Volver a la escuela A los 60 o a los 70 Para no olvidar Tienen Alzheimer Y cada día Sus cuidadores Les leen cuentos Para no olvidar En unos minutos Estamos con la asociación De la Carolina Que está haciendo posible esto Un dato En España Hay 600.000 Afectados por Alzheimer Imagínense Sus familias también Y 122 asociaciones Solo en Andalucía Y venís aquí también Porque se os olvidan Algunas cosas Para recordarlas Hombre, para recordarlas Sí, sí, sí Muy bien Venimos aquí Para no Para lo que se nos olvide Para recordarlo Alzheimer Alzheimer Molineta De tres jóvenes De 21, 12 y 14 años Como dos detenidos más También menores de edad Que al parecer Pasaban la noche También en dependencias policiales No lo sé Yo creo que no Solo que por miedo Pueda que lo diga En el barrio alto De donde eran Algunas de las víctimas Conmoción total Hoy Amigos y familiares No dan crédito De lo ocurrido todavía Estamos todos igual No sabemos De una tontería Que supuestamente Era una broma O que era un susto Se lo contamos Ahora mismo aquí En Andalucía Directo ¿Qué está haciendo Esta familia aquí Modesto Nantequera Con este arte Con esta gracia Pues te lo voy a contar En un ratito De momento te cuento Que Cristian Hace la comunión El día 21 de mayo Y que toda su familia Se ha querido reunir hoy Con él Para celebrar Para hacer algo Pues que hacen todos los niños Que celebran la comunión Pero ellos lo hacen De una forma diferente De una forma especial Enseguida lo vemos con detalle Aquí en Andalucía Directo ¿Cómo de esto? La sesión de fotos De la primera comunión Una de las muchas Que vienen Dentro de unas semanas Esta muy especial Enseguida estamos ahí Pero antes Vamos en directo A la calle Porque ya se sabe La identidad De la persona Que disparó ayer Con una escopeta De aire comprimido Sobre los estudiantes De un instituto De la Algaba De Sevilla Se trata de un joven De 18 años Fernando Que ya ha pasado Que ya ha pasado A disposición judicial ¿No es así? Sí Bueno y que se entregó Que fue acompañado De su padre Y que dijo Que todavía ha sido Una metedura de pata Ojo a lo que estamos contando Porque este individuo De 18 años Que presuntamente Disparó desde un bloque Edificio cercano Al patio De este instituto Con una escopeta De aire comprimido Se presentó En la policía Insistimos Acompañado de su padre Y dijo Que lo que había hecho Era una metedura de pata Lo más importante Bueno Que los jóvenes Que fueron objeto De esos disparos Están bien Que han ido Al instituto Que hoy La jornada En ese instituto De la Algaba Ha transcurrido Con absoluta normalidad Pero eso sí A este joven Se le imputan Dos delitos Uno De desorden público Y otro De lesiones Se ha presentado Además denuncia Por parte de las familias Implicadas Y también Del instituto Y se trataba Efectivamente De un joven Vecino De este colegio Tal como ayer Avanzábamos ¿Verdad? Así es Con solo 18 años Insistimos Lo que ha hecho Según él Ha sido una metedura de pata Es un arma Que no tiene Autorización Recordemos Que no son juguetes Son armas De aire comprimido Genéricamente Categoría 4-2 Pero bueno Da igual El caso Que necesito Una autorización Que en este caso La concede La alcalde De la localidad La tarjeta Que habilita Ese arma Y vamos a Almería En este furgón De la policía Ha llegado hoy A los juzgados El menor De 17 años Que provocó Presuntamente El incendio En la cueva De La Molineta Donde murieron Tres jóvenes Después de que Prendiera Un sofá Desde esta mañana Ha declarado Ante la Fiscalía De Menores Por un presunto Delito De homicidio También lo han hecho Dos de los dos jóvenes Que estaban junto A la cueva Para dos de ellos Se ha decretado Internamiento En régimen cerrado Y para el tercero Libertad Vigilada Y hoy también Emotivo Homenaje En el colegio De una De las víctimas Por este trágico Suceso El colegio De la Sagrada Familia Donde se ha guardado Silencio En respeto A las familias Y se han pronunciado Emotivas palabras Por parte De los profesores Y si así Rompe el corazón Lo quiebra Es una pesadilla Enorme para nosotros Pero lo que me Trangula la garganta Ahora mismo Es que fue Una dura pesadilla Injusta Y terriblemente Cruel para ti Lo siento mucho Mi niña A lo largo de la mañana Han prestado A declaración En la Fiscalía De menores Tanto el detenido De 17 años Por su presunta Implicación En la muerte Ayer En la cueva De la Molineta De tres jóvenes De 21, 12 y 14 años Como dos detenidos Más también menores De edad Que al parecer Pasaban la noche También en dependencias Policiales Según fuentes De la investigación Dos menores Habrían sido Detenidos ayer Junto al menor De 17 años Al que se le imputa Un delito de homicidio Por su presunta Vinculación también Con la muerte De los tres jóvenes Alejandro de 21 años Cintia de 14 Y Naima de 12 En la cueva De la Molineta En los próximos días Podrían declarar Dos jóvenes más Bueno, tú eres amigo Del detenido a 17 años Sí, soy amigo de Habéis venido A ver si lo podéis ver Porque está prestando Declaración Ante el fiscal de menores Sí, porque nosotros No creemos Que haya hecho eso Solo que por miedo Pueda que lo diga Somos amigos de Y seguimos Contenados Y ¿Qué hacían ahí En la cueva? Eso es lo que yo me pregunto En el barrio alto De donde eran Algunas de las víctimas Conmoción total Hoy amigos y familiares No dan crédito De lo ocurrido todavía Vosotros sois amigos De Alejandro Uno de los fallecidos De 21 años Todavía ni siquiera Han entregado el cuerpo A los familiares ¿Habéis hablado con ellos? Sí, han ido esta mañana Y han dicho Que no distinguen todavía Los huesos Y que todavía A la madre no pueden Darle lo que han encontrado Del cuerpo Es muy crudo Lo que ha pasado Es durísimo Como no estáis viviendo Porque bueno Se pone el vello de punta Pues aquí estamos Todos los días Con la familia Con el hermano Que también es muy amigo nuestro Y ayudándolo A todos En fin Un palo grande Para la familia Y la amiga Esa cueva La frecuentaban Vuestros amigos Es un sitio Que ha podido pasar El mismo chaval Era amigo de ellos También Y fíjate Pues si es que Estamos todos igual No sabemos De una tontería Que supuestamente Era una broma O que era un susto Era un juego Supuestamente Y ha acabado Como ha acabado No lo sabemos 100% Pero una tontería De niños Que fue Fíjate La tontería Como ha acabado Una catástrofe ¿Qué pasaría En esa keturica Antes de morirse? Es lo que digo yo En Cerraico Ahí sin poder salir Y que más Eso mejor no pensarlo Pero si Por supuesto que si Todo lo que sean Muertes Y más criaturas Pues muy mal Los cuerpos De las tres víctimas Permanecen todavía En el Instituto Anatómico Forense Estaba previsto Que hoy llegaran Ya al tanatorio Pero no ha sido así Lo harán durante Las jornadas Posiblemente De mañana O incluso De pasado mañana Todavía los cuerpos No han sido entregados A los familiares De las víctimas El juzgado de menores Ha decretado Internamiento provisional En régimen cerrado Para dos de los tres detenidos Un tercer detenido Ha quedado en libertad Vigilada La misma medida cautelar Adoptada con respecto A otros dos menores Que han prestado Declaración hoy Esta mañana Sentido homenaje Con Minuto de Silencio Y Crespones Negros En el colegio La Safa De Almería Donde cursaba Estudios Cintia Cintia La menor de 14 años Fallecida en el trágico incendio Era su primer año En el centro Allí se han vivido Momentos emotivos Un suceso Que ha conmocionado A Almería Donde todavía No se da crédito A lo ocurrido Y ahora Vamos a la escuela A la escuela Que es lo que Están haciendo A los 60 Y a los 70 Muchos andaluces Para no olvidar Lo hacen cada día 22.000 andaluces Diagnosticados Con el mal De Alzheimer Ana Decidió montar Una asociación Para ayudar A las familias Después de que A su madre Le diagnosticaran La enfermedad En la Carolina En Jaén Y como allí No existía Un lugar donde ayudarla Por eso Tuvo esta idea Y saben ustedes Lo que están haciendo Con un éxito Total Leer cuentos A estas personas Y esos cuentos Les van ayudando A no olvidar Hacemos este reportaje Porque nos llamó La atención La frase De un niño A su madre Mamá ¿Por qué el abuelo Ya no me lee cuentos? Esa frase Nos conmovió Y nos decidió Hacer este reportaje Que afecta directamente En España Más de 600.000 personas Y sobre lo que trabajan Solo en Andalucía Más de 120 colectivos Cuando yo era pequeño Me encantaban los circos Y lo que más me gustaba De los circos Eran los animales Me llamaba especialmente La atención El elefante Que como más tarde supe Era también El animal preferido Por otros niños Escuchan con atención Los cuentos Que antes ellos Leían a sus nietos Hace años Se empezaron a olvidar Pero aquí El tiempo Se detiene para ellos Recordarla Sí, sí, sí Muy bien Venimos aquí Para no Para lo que se nos olvide Para recordarlo ¿Qué hacéis aquí Cuando venís cada día? Pues hacemos varios ejercicios Cuentas Escrituras Dictados Hacemos varias cosas Y todo para trabajar La memoria Para trabajar la memoria Tres días a la semana Vuelven a las aulas Vuelven a aprender Entonces Se trabaja Cada día de la semana Se trabaja En unas áreas distintas Y luego se hace un descansito Y luego se hace Ya más talleres De ludoterapia O algo de laborterapia Para trabajar psicomotricidad fina Gruesa Y todas esas cosillas Todo el mundo Con una mano Dentro de la bolsa Y tenemos Que buscar Una cuchara sopera Tu padre lleva Como un año Viniendo Y habéis notado Una mejoría tremenda Sí Sobre todo En atención En concentración Es capaz De mantener Una conversación Seguida De Si estamos tú y yo Hablando por ejemplo Quizá él Intente Seguir En atención Lo hemos notado muchísimo El sentido del humor Les acompaña Bueno ¿Qué hago aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Cuándo viene? Además de estos juegos Oye Y los churros Con chocolate Que aquí desayunáis También Sí Desayunamos Y eso Y las torrijas Que te he hecho Para los dedos Dicen sus familiares Que es importante Que ellos sepan Lo que les pasa Alzheimer ¿Y eso Qué pasa? Que se te van olvidando Las cosas Se me iban olvidando Pero mucho Pero estaba aquí Mi hija Que fue En principio Fue la que dijo Esto no puede ser así O sea Eso hay que hacer Otras cosas Sí Sí Y por eso fue Por lo que dije Me he enterado Que hay una asociación El primero va Ana Detrás de esta asociación Maravillosa En la Carolina Estás tú Tú fuiste La que dijiste Tenemos que hacer algo Pues sí Fue por necesidad familiar Mi madre fue diagnosticada De Alzheimer La estuve llevando A la asociación De Linares Y entonces llegó un momento Que ya no puedes ir allí Por circunstancias De la vida Entonces fue cuando Empezó a rondar en mi cabeza Lo de crear una asociación Aquí en la Carolina Hay mucha gente Con Alzheimer Y es una manera De ayudarla Y entonces fue cuando Empezó a surgir Toda esta parafernalia Eso es lo que hacéis aquí Intentar que la enfermedad No avance Y también aliviar A las familias Esto sirve para eso Para ayudarlos Para alentecer el proceso Y luego pues sirve De respiro a la familia El tiempo que ellos Están aquí trabajando La familia tiene su rático Pues para descansar Para hacer sus actividades Cuentos y música Para mejorar su calidad de vida Eso sí es verdad La verdad que Que yo lo que más recuerda Es su juventud Que es también lo más bonito Y bueno Mientras se acuerde De lo bueno Que es lo importante Que es lo que hacemos aquí Lo que intentamos De que sea todo positivo Lo negativo Que se quede fuera Y ya está Después de una mañana Con ellos Observamos entre abrazos Que lo que no han olvidado Es a sonreír Felicidades a todos Y ahora a Málaga A una comunión Que se prepara Y es muy especial A Juan Carlos Es Cristian Tiene ocho años Y el día 21 de mayo Hace su primera comunión Se está haciendo ahora mismo Las fotos Para ese día tan especial ¿Y por qué estamos aquí En Antequera? Porque su familia Que es esta familia Tan grande Que tenemos aquí Señores Saluden a toda Andalucía Hola Ellos nos quieren muchísimo Y querían que compartiéramos Este momento Que para ustedes también Es muy especial Carmen Para mí hoy es un día Muy especial Sobre todo a mis chicos Como lo estoy viendo Que parece un novio en chico Y está alrededor de mi familia Que es lo más bonito Que tengo hoy en este día Hemos visto que vosotros Que sois una familia De etnia gitana Celebráis todo Con mucha alegría Sí, la verdad Y las comuniones también Las comuniones igual que las bodas Totalmente igual Ya lo estamos viendo Que después de aquí Nos vamos al convite A cantar, a bailar Y a comer todo lo que se pueda Con mucha alegría Con mucha alegría Y con trajes también Con brillo Y con brillo Con alegría Con luz Con alegría Eso, eso Estamos, mira Yo lo tengo Que hasta los zapatos Le están brillando Es verdad Los estoy viendo dorados Preciosos Bonitos, verdad Viene toda la familia aquí Aquí está Manuel El hermano grande El hermano mayor Sí, hermano de Cristian Arreglado también Tú de punta en blanco Hay que decirlo Que venís muy elegantes hoy Somos todos Toda mi familia También mi niño Mira que este es mi chiquito Venga el niño aquí También con su traje De chaqueta Su hermana Que también está aquí Coral Hola, buenas Qué guapos estáis todos Hola toda Andalucía Bueno, pues como ya me conocéis Y Coral Y os presento a mi pareja La mejor persona Que he podido conocer Es que vienen de punta en blanco Modesto Y esto es solo para hacerse la foto Para la foto de Estoy muy contenta En la comunión de mi hermano pequeño Oye, Coral Tú tienes mucho arte Y aquí se canta Y se le echa arte al asunto ¿No? Sí, aquí se echa muchísimo arte ¿Por qué no le echáis aquí Un poquito de gracia? Venga, pues vámonos ¡Ale! ¡Ale! Sí, sí ¡Asa! ¡Ale! ¡Toma que toma! ¡Toma! ¡Ale! 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 Esto es una sesión de fotografía con arte Esto es así Esto es así Yo no sé si el fotógrafo se ha visto alguna vez En una de estas ¿Tú te has visto alguna vez en una...? La verdad que no Que la primera vez Hombre, alegría no te falta Personajes a los que fotografiar tampoco Sí, sí, la verdad que sí Que es una comunión muy original Muy original Bueno, aquí estamos viendo ahora a Manuel, el hermano mayor Y yo le quiero preguntar, por supuesto, al protagonista de esta historia Cristian ¿Te gusta tu comunión o no? Lo que te queda todavía ¿Sí? Estás muy guapo, ¿eh? Y muy elegante Así que lo disfrutes, Modesto La comunión de Cristian Yo creo que no me la pierdo De momento Nos quedamos con la sesión de fotos Que yo creo que ya el protagonismo se lo llevan ellos ¡Ale! ¿Qué me gustaría una BBC? Una boda, un bultizo, una comunión ¡Ale! Si esto es la sesión de fotos La que liarán en la comunión, ¿eh? Míralo, tío, míralo ¡Ay, ay, ay, ay! Zapatito ¡Vámonos! Bueno, señores Ya estamos preparados para la Semana Santa El domingo a las 4 y media de la tarde Pero estamos preparados también para la feria Y si no, que se lo digan a los sevillanos Vean, esto no para A cuatro días del domingo de Ramos La ciudad no solo se prepara para la Semana Santa Aquí, en el recinto ferial Se trabaja ya a marchas forzadas Y es que la feria de abril Está a la vuelta de la esquina La caseta no es que esté terminada Pero muy avanzada está, ¿eh? Sí, avanzada sí que está Pero tenemos que aligerarnos Porque este año la feria es antes Por eso vais tan rápido Ya tenéis hasta la tela del techo Digo, adelantando vamos Porque nos coge toro Aquí siempre lo mismo Nosotros montando Y viéndonos en la salida pasar Pasando por aquí, ¿no? Ahí En Sevilla tiene esa particularidad Eso es lo que hay La feria es antes Estamos aquí sin parar Nosotros vamos a destajo Un cambio de fecha propuesto Por el gobierno municipal Que fue aprobado Por los propios sevillanos En referéndum Nos hemos adelantado Porque así, además Pues también los ciudadanos Han participado Y los refrendados Nos hemos adelantado al sábado Sería ya el sábado de Pescaíto Y yo creo que es favorable Porque va a incidir Muy positivamente En una mayor afluencia En los primeros días Vamos a tener un arranque fuerte Bueno, y la previsión Que vengan también mayores visitantes Mayor cantidad de personas A visitarnos, ¿no? Un adelanto de fecha Que también se nota en las tiendas Yo creo que un mantoncillo negro Toma, hija Ya está la gente Llevándose los trajes y todo, ¿no? Sí, sí, ya estamos Tela Vendiendo tela Temporada alta, ¿no? Sí, sí, temporada alta ¿Cuántos trajes puedes vender tú al día? Pues por lo menos 15 o más Ya está aquí la feria, ¿no? Digo, aquí A la vuelta de la esquina Pero ahora viene la Semana Santa Hombre, también, también Mi túnica la tengo ya preparada, ¿eh? O sea que tiene la túnica Y el traje Las dos cosas ¿Desde cuánto tienes aquí los trajes? Pues desde 99 Además están muy bien Y muy bonitos que son ¿Desde 99 euros? Sí Un color que se esté vendiendo mucho este año Y una forma El negro Y esta forma Se está llevando mucho Cristina Esta época ya es frenética de ventas, ¿no? Sí ¿Y desde qué fecha empezáis a vender? Pues un par de semanas Una semana antes de Semana Santa Cuando en verdad empieza La bulla del tema este De cosas de flamenca Qué curioso Pero está la gente comprando espartos Arreglando túnica Sí Pero comprando mantones Sí, coincide, coincide ¿Eso ya es mi traje? Sí, este es Pero bonito Ya lo tiene su traje ¡Qué presosidad! Que viene a recogerlo, ¿no? Sí, vamos a recogerlo Son dos, ¿no? Dos Es para una niña de 6 años Y para mí Nosotros desde luego Nuestra temporada empieza en enero Nosotros en enero Ya empezamos con los encargos Empiezan a venir las clientas Miran sus telas Es que de hecho yo veo El perchero está vacío Sí Es que gracias a Dios Nosotros no podemos quejarnos ¿Habéis vendido mucho a fecha de hoy? Sí Hay bastante ventas Pero si tuviéramos que destacar Algo de tendencia este año Yo sé que es difícil, pero... Color siempre decimos Y aconsejamos Que con el color que te sientas cómoda Y te vas favorecida Por decirte algo Volumen Empiezan las faldas con mucho volumen ¿Esto es lo que se lleva este año? Sí Comprando ya todo para la feria Y eso que todavía no ha llegado Ni la Semana Santa Sí, pero es que ya queda nada Entonces hay que aprovechar ¿Qué te falta? Pues son los complementos Y ya está ¿Ya tienes el vestido? Ya está todo Vamos, esta tiene la túnica Y el traje de gitana Sí Un mes señalado En el que sin duda Sevilla tiene Un color especial Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo Su puente Que sigue volviendo a sal Me gusta estar con su... Bueno, pero antes llegará La Semana Santa Por cierto, sigue La cola del llamador Nos dicen que hay una hermandad La hermandad de la algaba El cautivo y rescatado Que se ha presentado Con un palé de 350 litros de leche Por tanto, seguimos aportando solidaridad Gracias al llamador Ya vemos señal en directo Desde Málaga Hay algo muy especial No solo en Málaga En toda Andalucía Para los seguidores del baloncesto Hoy nos jugamos algo muy importante Andalucía Dentro de un poquito Pues sí, en tan solo unos minutos Está previsto Mira, mira a la gente Que se están viendo en pantalla Oye Claro, se están viendo en pantalla Y te están escuchando, Modesto A por ello ¿A por quién vamos hoy? ¿A por quién vamos? El rey de mi padre A por Valencia, lógicamente A por el Valencia Los vamos a machacar, seguro En tan solo unos minutos Empieza un importantísimo partido Para el Unicaja de Málaga Lógicamente todos estos son aficionados Que no han podido desplazarse hasta Valencia Porque no había entrada Desde hace un montón de semanas Es una oportunidad única Para el Unicaja Se juegan Una competición muy importante Y lógicamente La ciudad está con su equipo Mira, mira a aquellas mujeres Que nos quieren saludar Juanjo, levántate Y cuéntale a toda Andalucía ¿Qué se juega hoy El Unicaja en tan solo unos minutos? Una final Que es que llevamos 10 años Esperando la final Y es que esto tiene que ser Algo increíble Y más que yo Era muy chiquitito cuando lo viví Y claro que ya Nos toca ganar otro Otro título más Podría ser el segundo Título europeo Que gana el Unicaja Ganamos la Copa Cora Ya hace un montón de años Y ahora toca pues La Eurocup Y quedamos terceros de Europa También en la Euroliga Así que ya Este es nuestro título Ya la Copa Eurocup Estáis nerviosos Yo estoy en los nervios Exagerado Estoy que tiemblo A ver Ana Me están escuchando ahí Sí, sí Te están escuchando Me están escuchando A ver A ver si me escuchan Pincharme Arriba Unicaja Arriba Unicaja Vamos Vamos Venga, vamos Un beso para todo Málaga Para toda la afición del baloncesto De Andalucía Pero en especial para el Unicaja Claro que sí Vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo entre todos A partir de las ocho y media de la tarde Pueden verlo en directo En ATV Ana, tú también eres seguidora de la Unicaja ¿No? El verde El verde también es mi color Desde hace unos años Tengo que decir que Hay también mucha gente desplazada En Valencia Desde aquí Un besazo para el padre de mi niña Que está siguiéndolo allí Anda Señores ¿Va a ganar Unicaja? ¿Sí o no? ¡Por segundo, uno! Aunque estén a miles de kilómetros Modesto Ruge también hoy el Carpena El verde es el color Que va a inundar las calles de Málaga Aquí la gente está con su equipo Estamos viendo en el predio Como ya se preparan los jugadores Supongo que nervios, ¿no? Muchos nervios, muchos nervios, sí ¿Va a ganar Unicaja sí o sí? Por supuesto que sí Fíjate cómo van llegando aficionados Todos quieren vivirlo aquí juntos Y yo simplemente os dejo con esta imagen Las de los aficionados Que se han querido acercar aquí Hasta su pabellón Para vivir esta final La van a vivir A cientos de kilómetros Pero aún así El sentimiento está ahí Y hoy Andalucía Directo Tenía que estar también Como no puede ser de otra manera Con este equipo Andalucía Con Unicaja Y como dicen ellos A por ellos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Todos con Málaga Todos con la afición Del baloncesto de Andalucía El Unicaja Arriba Unicaja Vamos a conseguirlo Lo vamos a ver por ATV Lo vamos a escuchar Por Canal Sur Radio Y mañana seguramente Que estamos haciendo un reportaje De la gran fiesta Que se va a desarrollar En Málaga esta lisión A buen seguro Mañana volvemos a la misma hora Con más pasión Por nuestra tierra Ahora como cada día A esta hora Hay que comérselo todo No es lo mismo tecnología Que tecnología No es lo mismo